1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, tirando la cajita del derecho. Venga, movimientos de abajo. No tenéis prisa en los pies, aquí. Siempre de frente, pero poco a poco. Venga, vamos. Venga, vamos. Por favor. Siempre dejó el tiempo a la cajita. No podéis exportar, ¿eh? Sí, sí, gracias. No sale ahí en la delantero. Contra la mano, con ti. Venga, bueno, pues vamos ya. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Está ahí, por favor. La cera. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!